La parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia reanuda su culto en la nave central tras permanecer tres años en restauración y otro más como sede de la exposición La Gloria del Barroco de la Luz de las Imágenes. Con motivo de la reanudación, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió una misa solemne concelebrada por sacerdotes del arciprestazgo y vinculados a la parroquia. La ceremonia contó con la participación de la Coral Polifónica Valentina y la agrupación Scolapiorum Cantores, que interpretaron, entre otras obras, la misa de la coronación de Mozart. La parroquia de San Martín Obispo ha sido sometida durante los últimos años a un proceso de restauración integral del templo, con una primera fase exterior en la que se rehabilitaron las cubiertas, la fachada, las portadas, la torre y las campanas. Por otra parte, también fue restaurada la parte interior del templo, cuyas celebraciones tuvieron que ser trasladadas a la Capilla del Santísimo. Finalizados los trabajos, de diciembre de 2009 hasta octubre de 2010, el templo acogió la exposición La Gloria del Barroco. Toda esta labor ha permitido la recuperación y rehabilitación de uno de los primeros templos parroquiales fundados en la ciudad de Valencia tras la conquista de Echaume I en 1238. Una iglesia que aglutina los estilos gótico, renacentista y barroco y que fue declarada Monumento Nacional.